Ahora vamos a practicar el simple presente. El simple presente es lo que yo hago. Yo bailo. I dance. Yo como. I eat. Yo tomo. I drink. Yo arreglo. I fix. ¿Qué significa you live in Los Ángeles? Significa tú vives en Los Ángeles. Esta oración no es una pregunta. Para que sea una pregunta, tenemos que agregar una palabra especial. Esa palabra es do. Entonces para preguntar, ¿tú vives en Los Ángeles? Decimos, ¿tú hablas inglés? Decimos, ¿tú hablas inglés? Decimos, ¿cómo podemos transformar esa oración en una pregunta? Exactamente. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Para decir, ¿tú entiendes español? Decimos, ¿tú entiendes español? Decimos, ¿cómo podemos transformar esa oración en una pregunta? Ponemos do enfrente y preguntamos, ¿tú entiendes español? Para decir, yo no vivo en Los Ángeles, se dice, I don't live in Los Ángeles. Para decir, yo no hablo inglés, decimos, I don't speak English. Para decir en el simple presente, yo no entiendo español, decimos, I don't understand Spanish. Bueno, es tiempo para ustedes practicar. Practiquen hasta que sean expertos. El simple presente es una de las cosas más difíciles en inglés. Entonces, una vez que logran poder hablar en el simple presente, habrán progresado muchísimo. Éxito, lo van a poder hacer. No se den por vencidos. Lo van a poder hacer.